Hoy la carrera electoral desde Los Ángeles, California, a nuestras espaldas, el edificio de la corte donde fue la primera audiencia del hombre que fue el jefe del ejército mexicano en la época Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos Cepeda. En el tema electoral aquí en Estados Unidos, Biden ganó anoche. El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos se llevó el triunfo del rating contra Donald Trump en los foros organizados por dos de las televisoras. Biden tuvo una audiencia de 13.9 millones de personas con ABC y Trump tuvo una de 13.1 millones con NBC, según datos preliminares de la firma Nielsen. Ya se saben los temas para el debate del próximo 22 de octubre en Nashville, Tennessee, entre Joe Biden y el presidente Trump, si es que nada extraño sucede. El coronavirus, seguridad nacional, temas raciales, liderazgo y familias estadounidenses, esto de acuerdo con la Comisión de Debates Presidenciales. También se incluyó, aunque no de último minuto, como sucedió en el primer debate, el asunto del cambio climático. Prohibido traer armas a la vista en todos los puntos de votación del estado de Michigan en la elección del próximo 3 de noviembre. La noticia la dio a conocer la autoridad electoral del estado después de que, como aquí les contamos, hay preocupación por la violencia y los grupos de extrema derecha o milicias. De acuerdo con las autoridades, el objetivo es que el votante no se sienta hostigado. El reto es que se respete esto en un estado donde está permitido generalmente traer armas a la vista. Soy Claudio Ochoa Huerta y con Latinos estamos a 18 días de las elecciones en Estados Unidos.